Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mira Sevilla. Tenemos un auténtico programón por delante, en cofradías, en gastronomía y turismo. No se puede perder la cita que tenemos hoy, pero también en deporte. Hubo un día importante porque el Betis despegaba hacia Varsovia en ese inicio ilusionante de una nueva temporada en Europa y con el objetivo de hacer algo relevante en la Conference League. El micrófono de 101 Televisión Sevilla ha estado con el presidente, con Ángel Aro, esta mañana antes de ese vuelo, antes de que partiera esa expedición verde y blanca hacia tierras polacas para sondearle un poco acerca del gran derbi que se viene justo después del envite europeo, pero sobre todo por las aspiraciones del conjunto verde y blanco de cara a esta temporada. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, vamos con la ilusión propia de este tipo de competiciones, donde es importante empezar con buen pie. Y sí, tanto nosotros como el equipo van con la idea de ir lejos en esta competición. Presidente, no sé si de ese tupillo, vamos a llamarlo de este modo, ¿no? De que el Betis tiene una oportunidad bonita, de que algunos de sus componentes han dicho que esta competición puede ser la que se convierta en el posible primer título europeo del Real Betis. ¿Detecta en el ambiente esas circunstancias? Bueno, no sé si es un tupillo, pero sí veo que el equipo está ilusionado con esta competición y creo que vamos a hacer un buen papel. Presidente, ¿cómo se abstrae al equipo? ¿Cómo lo que no deja el Real Betis en una semana como esta? ¿De quién por dónde? Bueno, pues centrándose en el próximo partido, es verdad que hay que pensar que luego vienen otros partidos, entre ellos un derbi, que es un partido muy importante para la ciudad, para los dos equipos, pero ahora mismo estamos muy centrados en el partido de mañana y a partir del viernes, pues todos los sentidos puestos en el siguiente. No va a lo celoso que eso para la competición actual es una baja muy, muy importante. Bueno, es una decisión técnica, cuando digo técnica me refiero de entrenador, de cuerpo médico, de dirección deportiva, yo entiendo también que tiene que ver con un jugador que está siendo fundamental y ahí también hay que tener precaución porque tiene mucha carga de partido en lo alto. Aunque el partido es el siguiente, el del jueves, pero ¿se le va la mirada al derbi del domingo y pensando que le va tocando al Betis y ya gana un derbi? Bueno, yo soy de los que mira no solamente el partido del domingo, luego vienen los Asuna, luego tenemos que jugar con el partido otra vez de conference con el Copenhague, luego creo que viene Atlético de Madrid, luego Atleti, luego otra vez, pero bueno, sí es verdad que como digo es un partido importante y siempre hace uno su apuesta, digamos, en cuanto a lo que debe ser el partido. ¿Cuáles son sus sensaciones con respecto al arranque de temporada del Betis? ¿Le faltan al presidente algunos puntos? Creo que sí, hemos tenido que concretar unas ocasiones, pero bueno, lo bueno es que se han generado esas ocasiones, no hemos definido bien o ha estado acertado el contrario o te la ha parado el portero y creo que faltan algunos puntos, pero bueno, esto al final suele compensar los puntos que se te van con los que vienen. ¿Cómo valora la figura de los Celso, presidente? Con el nivel este que está dando, ¿se esperaba usted un nivel tan alto? ¿O se esperaba en el club un nivel tan alto? Bueno, esperábamos que rindieran a un nivel parecido al que tuvo aquí, pero es que está rindiendo por lo menos estos partidos por encima, con más madurez, pero es un jugador que parece que está hecho para el Betis y ha caído de pie, o sea que muy contento con el rendimiento del jugador, el jugador está feliz aquí en Sevilla y bueno, pues muy contento con su rendimiento. Todo lo que pasó en el derbi de Madrid, ¿han hablado con los clubes, la seguridad, la policía? ¿Usted está tranquilo de que no pase también la incidente aquí en el derbi de Sevilla? Bueno, sí, tranquilo, ya que digo, tengo que estar centrado en el próximo partido, pero no tiene por qué haber ningún tipo de incidente, la relación que hay ahora mismo entre las dos directivas es una relación correcta, educación, como debe ser, y no debe de haber ningún tipo de altercado, ningún tipo de disturbio. ¿Aquí no con los aficionados de allí en ese sentido, presidente? Perdón. Los aficionados del Eje de Barça, que son muy, un tanto... Sí, es una afición muy calurosa, que tiene, bueno, pues al final fama, ¿no?, de que es una afición que aprieta mucho y yo creo que no tiene tampoco por qué haber ningún problema, hay que ser precavido en los desplazamientos, como es lógico, pero no tiene por qué haber ningún problema. Yo, mientras sea algo recíproco, no tengo ningún problema en sentarme y hablar, y que aumente el número de aficionados, siempre ha estado unos límites razonables, porque tus aficionados tienen que estar en ese partido, ¿no?, pero bueno, se puede hablar de números siempre que sea recíproco. ¿Cuál considera que debe ser el objetivo del club en esta competición? Llegar lo más alto posible, bueno, evidentemente creo que debemos de pasar esta fase inicial y a partir de ahí, pues ya de los cruces, pues dependerán de qué equipo te queda. Pero bueno, vamos a sentarnos en este partido, que sabemos que cualquier equipo europeo que además está habituado a competir, puede, digamos, dar el campanazo, o puede ganarte, claramente, y hay que centrarse en este partido, empezar con buen pie, luego vienen otros encuentros, como el de Copenhague, que también es muy importante, pero empezar con buen pie en el partido próximo sería importante. Presidente, sé que estás centrado en el partido de mañana, pero hablando un poco del nivel, ¿se vivía más flojo de los últimos años? No, yo veo un equipo también, al margen de lo que os veo, o publicáis, o comentáis, yo creo que es un equipo que está ahí, que puede competir, lógicamente ya no tiene los límites de plantilla que ha tenido en otros años, pero es un equipo que seguro que va a competir. Yo voy con muchas ganas de ganar, si vamos de favorito porque lo dais vosotros, pues mejor, ¿no? Yo creo que tampoco es malo que te den de favorito, pero no creo que ahora mismo haya un favoritismo claro entre los equipos, jugamos en su casa, que no es fácil, Sevilla suele competir siempre los derbis, y ya digo, pero ahora mismo pensando ya en el partido de mañana, y luego el viernes ya estaremos con la mente puesta en ese derbi. Hablaba Ángel Aro del gran derbi, y un hombre en el bando sevillista que va a disputar su último gran derbi, esta semana es, no puede ser otro, la leyenda viva del Sevilla, Jesús Navas. Presten mucha atención a cómo se le ha preguntado a Navas que ha pasado por rueda de prensa, por sus problemas de cadera, y si incluso está poniendo en juego su salud de cara a ayudar lo máximo posible a su Sevilla. Jesús, por aquí Fran Capos para 101 Televisión Sevilla. Quiero preguntarte a nivel personal, ¿no? ¿Cómo están siendo estos meses? Ya has dejado claro en varias entrevistas que va a llegar la retirada sí o sí en diciembre, pero por lo que dice el entrenador, por lo que dicen tus compañeros, días que no puedes andar, días que luchas contra la cadera, yo no sé si hay en algún momento que los familiares, ¿no? La gente que tienes más cercana te dice, oye Jesús, que tienes que parar antes de diciembre, que estás ya, digamos, sobrepasando el límite. ¿Estás en ese momento? Porque la impresión desde fuera es que estás haciendo un sacrificio ya por encima de los límites por el Sevilla. Sí, mi familia me lo dice, pero la verdad que me sorprendo yo a mí mismo, porque sí que soy fuerte en ese sentido, he jugado con muchos dolores durante toda mi carrera, pero estos últimos meses sí que es todo un reto para mí. Y bueno, es mi Sevilla, es mi afición, mi gente, la que quiero, y hasta el último día voy a darlo todo y esa es la intención. ¿Cómo te ves para el partido de este domingo? Bueno, con muchas ganas. Al final mi corazón y las ganas y la cabeza es todo, es mucho, y al final eso es mi intención, llegar al partido con todas las ganas del mundo para afrontarlo y darlo todo. Como el resto del equipo estamos muy concentrados en hacer las cosas bien. Yo le quería hacer una pregunta más personal. ¿Usted se ve en el futuro, ya sea como entrenador o miembro de staff técnico en Sevilla, como dirigiendo otro derbi? Bueno, ahora mismo no tengo pensado más allá. Solo pienso en disfrutar de estos últimos partidos con el Sevilla, dejarlo en la mejor situación posible y disfrutar con mi afición de estos encuentros, que para mí, como te digo, era un reto. Quería estar en esta transición ayudando al equipo y es lo que voy a hacer hasta el final. ¿Qué piensas ahora que estás cerca de tu retirada cuando echas la vista atrás y recuerdas ese debut en Montjuic o ese primer derbi? ¿Qué pasa por la cabeza con tantos años atrás? ¿Qué balance haces de tu carrera? Bueno, pues muy feliz por todo lo que he conseguido, por la trayectoria, por todo este recorrido, haberle dado tantas alegrías a mi Sevilla, a la selección. En el City estuve unos años maravillosos y bueno, sobre todo no haber cambiado desde el primer día siendo la misma persona. No me ha cambiado mi forma de ser y yo creo que eso es lo más importante, ser uno mismo y es lo que la gente quiere. Nos has mostrado muchas veces tus sentimientos más profundos. No sé si tienes nostalgia o emoción al mirar hacia atrás y ver todo lo que has conseguido, todo lo que te quiere la gente y todo lo que te espera en este último derbi para ti. Sí, pero es complicado, es complicado porque intento no pensarlo porque sí que al final es una decisión que no puedo seguir, la cadera no me da para más y al final es muy difícil, el fútbol es mi vida e intento no pensarlo. En mi casa hay días que lo paso mal, muy mal e intento salir con mi mujer, con los niños porque sé que cuando llegue el momento más cercano va a ser muy difícil para mí no saber qué hacer a partir de ahí. Y en el Sevilla también está de actualidad, ya lo saben, la próxima junta de accionistas. Ahí José María del Nido meramente va a intentar de nuevo volver al poder, imponer sus acciones, pero esos temas se dirimen en el juzgado donde se ha visto las caras con su hijo, el actual presidente José María del Nido Carrasco. A la salida, José María del Nido meramente máximo accionista del Sevilla Fútbol Club se pronunciaba así en nuestro micrófono. Como comprenderéis, hay que respetar los tiempos de la justicia y hay que respetar las decisiones judiciales, se compartan o no se compartan su criterio. Yo he venido hoy aquí una vez más a ejercer mi derecho como máximo accionista del Sevilla Fútbol Club y como aglutinador de la mayoría del capital social del Sevilla Fútbol Club a ejercer la voz de mando en una sociedad que económica, deportiva y socialmente va a la deriva en los últimos años. Eso es lo que me mueve. Entonces, he pedido el amparo judicial para una cuestión de perogrullo, es decir, una cuestión obvia, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital, que es lo que dice la ley. ¿Vale? Muchas gracias, no voy a contestar a ninguna de las preguntas que me digan. Yo siempre soy optimista, pero respeto los tiempos y la decisión de la audiencia. Y ahora cambiamos de tercio y nos vamos hasta la maravillosa localidad de Aznalcóllar, que vivió su segunda jornada del turismo el pasado 28 de septiembre, gracias a Prodetour, Diputación de Sevilla. Allí estuvo nuestra compañera María Mena, disfrutando de su tierra, de su gente, de su gastronomía y de todo lo que significa Aznalcóllar. Descubriendo la provincia de Sevilla, hoy visitamos Aznalcóllar y su segunda jornada de turismo, la mejor forma de conocer su historia, su patrimonio y su gastronomía. Hoy comenzamos aquí, en el pantano de Aznalcóllar. Bueno, esta segunda jornada del turismo está claro que está organizada por el Ayuntamiento de Aznalcóllar y estamos con la delegada de turismo, Censi Rodríguez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, para que todo el mundo sepa, y si no ha venido a esta jornada, el año que viene quiera venir a la jornada de turismo de Aznalcóllar, ¿cuáles son las actividades que habéis organizado este año? Pues mira, este año, como novedad, hemos tenido los callas. Los callas en el puente hundío, que le decimos nosotros, en el río agrio nuestro, y ahí mueres, porque entre las vistas que tiene, el paisaje, que no, que tienen que venir. Y además, todas las actividades son gratuitas. Primero tuvimos un pequeño sendero, tú sabes, para dar un poquito de marcha al cuerpo, luego ya empezamos con los callas, también tuvimos pilates, una mañana un poquito movidita, y también tuvimos con un poquito la apicultura, para conocer también, porque es que hay muchos apicultores en nuestro pueblo. Y luego ya tenemos nuestro mercado, como podéis ver, que son empresas del pueblo, gente que hacen artesanía, tienen frutas, tienen tiendas, la Asociación de Mujeres Mercedes Canaseo hace sus dulces, que sin ellas no podríamos tampoco degustar nuestros dulces con miel. Luego ya hacen aquí la exposición, en la plaza del ayuntamiento, la agrupación musical, que aquí tenemos dos bandas, una banda musical municipal, y la agrupación Nuestra Señora de Fuenteclara, que también nos van a delitar con sus zonas, y el teatro callejero, para reír un poquito, que la sonrisa nos parte. Desde luego, o sea, no le falta nada a esta jornada del turismo, para conocer cada rincón del pasado, presente y futuro que tiene Aznalcóyar, por supuesto, y una parte muy importante también es la gastronomía, porque por lo que tenemos entendido, hay bares que se han unido a esta feria, y que han querido participar, y dar a conocer también esos productos típicos que tenemos en Aznalcóyar, y esos bares, demostrar la gastronomía que hay aquí en el pueblo. Cuéntanos un poco en qué ha consistido esa atribución de los bares. Totalmente, yo la gastronomía no la dejo, y a los hosteleros menos. Yo empecé con la Feria de la Tapa, y yo creo que la gastronomía en un turismo es fundamental, porque tú cuando vas a visitar algo, antes tú lo visitas, pero te gusta comer bien, estar a gusto, y que menos que los conozca, ¿no? Entonces, claro, que menos, que vayan, y ahora pues, así un poquillo, pues digo, ¿cómo los meto yo ahí para que ellos estén a gusto? Pues nada, sorteando 60 euros, ellos van, comen, si no comen una tapita, una copita, no hace falta comer lo que quieran, por lo menos que conozcan algo de nuestro pueblo, lo que es la gastronomía, ¿no? Los hosteleros de nuestro pueblo, y luego ya vienen, los echan en su urna, y al sorteo. Y si toca los 60 euros, tienen que volver otra vez. ¿Otra vez a los bares de aquí de Aznalcóyar? Claro que sí. Bueno, pues es la mejor forma, esta jornada de turismo, de presentarle al mundo entero lo que es Aznalcóyar, y sin duda, a los que no hemos venido nunca, como en mi caso, nos enamoramos al 100%, o sea que tendremos que disfrutar un poquito de esta jornada a fondo, para ver todas las actividades que ofrecéis desde el ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, y espero que vengáis el año que viene, a la gente que no habéis podido venir, que disfrutéis, que todo es gratuito, que aquí estamos con los brazos abiertos, y que Aznalcóyar es muy bonita, y hay que descubrirla. Una de las actividades de esta jornada es la miel, la importancia de la miel, la importancia de las abejas, y todo lo que tiene que ver con este animal tan importante en la provincia, y sobre todo en Aznalcóyar, estamos con Mercedes 1, Mercedes 2, muy buenas, ¿qué tal? Hola, fundadora junto a su marido, y tú que has heredado esta empresa de miel de Az, una empresa de Aznalcóyar, propia de aquí, y bueno, que habéis trabajado durante muchas generaciones, Mercedes, tú me decías que llevas 30 años dedicada a esto, en la miel, ¿cuál es la importancia de este producto, y sobre todo del animal, de la abeja, en Aznalcóyar? El producto es muy importante, pero la abeja es lo principal, porque además es la que produce la miel, y es muy importante, porque el poliniza, fíjate, la sierra que tenemos aquí detrás. La poliniza está continuamente trabajando para que siga creciendo el pueblo, y bueno, tú has heredado esta empresa, y habéis hecho en esta jornada de turismo, una actividad para que todo el pueblo conozca la importancia de la abeja, ¿en qué consiste esta actividad? Cuéntame un poquito qué habéis hecho. Pues eso es para que la gente conozca la vida de la abeja, realmente, y de lo que hace para que podamos seguir viviendo, toda la gente, que no solo son las abejas. Y nada, pues la verdad es que a la gente le llama la atención, porque realmente no se conoce, y una vez que le cuenta, pues ya va cambiando exactamente. Entendiendo la importancia de la abeja, ¿no? Y bueno, ¿qué producto nos produce la abeja? Porque todo el mundo piensa en la típica miel, de siempre, el polen, jalea, cera, el propóleo, un poquito de todo realmente. Hemos visto también una parte del taller que era hacer estas velas con la miel, ¿no? Con todo el producto. Con la cera, la cera que sale de la misma corbena, se funde esa cera que ya no sirve, que esta llama se funde y de esa ley hacemos las velas. Una gambita, unas cositas nuevas que han sacado, unos saquitos así de carrillada, otra que era de crema de abogabante, ¿no? Ahí está, está muy rica también. Compré la comida, para mí, muy buena. Uno de los bares que participa en esta jornada del turismo es Los Arcos. Aquí, en el centro de Andalcóyar, Cristian, propietario, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, participamos en esta jornada de turismo. Cuéntame, ¿qué es lo que más te pide la gente aquí de Tapa? ¿Qué es lo que le gusta a la gente de Andalcóyar comer? Pues aquí, por ejemplo, el plato especial de la casa, el solomillo, el whisky, las patatas arrieras, después el choco frito que pegue en el fresco de Huerva, de la costa de Huerva, ¿vale? Y después también nos especializamos en menús diarios entre semanas. Yo he probado, Cristian, el solomillo a Roquefort. Está espectacular, ¿eh? Sale mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues le decimos a la gente de fuera de Andalcóyar, sobre todo, que no conozca Los Arcos, que tiene que venir aquí a probar las tapas. Ahí está, que vengáis a probarlo y conozcáis el pueblo, que os va a gustar. El patrimonio de Andalcóyar no es solo su pantano, la mina o su historia. En este pueblo también es muy importante la gastronomía y, por supuesto, la artesanía. En esta segunda jornada del turismo de Andalcóyar no podía faltar un mercado artesanal. Vamos a verlo. Conocemos ahora a Conchi, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres de aquí de Andalcóyar. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, estáis en este mercado artesanal de la segunda jornada de turismo, con estos dulces maravillosos, que apetecen ahora mismo bastante. Oye, cuéntame, ¿qué tipo de dulces hacéis en esta asociación y qué vais a vender aquí en el mercado? Pues mira, vamos a vender estos que son para los chiquillos, que son de Quisca, con Oloblea y chocolate, las galletas rellenas, rosquitos, más galletas rellenas y gañotes, roza. Y ya está, es más rosquitos, eso es lo que hacemos ahora, no es mucho más porque ya estamos… Bueno, y bastante, bastante, bastante. Oye, Conchi, cuéntame, ¿con qué productos hacéis este tipo de dulces? Pues esto con huevos, con las galletas, por ejemplo las galletas, los roscos, los gañotes con la harina del pueblo y la miel del pueblo. Producto artesanal de Andalcóyar, de pura cepa, que ya hemos visto antes la miel y todo el tema este, y que ahora también en estos dulces, por supuesto, también está. La miel lo lleva. Bueno, pues a disfrutar de esta jornada del turismo, a llevar a Andalcóyar por el mundo entero, con muchísimo orgullo, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, claro. Como cada uno a su pueblo. Hombre, claro. Y qué mejor forma de terminar la jornada de turismo que con una batucada. Si todavía no conoces Andalcóyar, no lo dudes y ven a disfrutarla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos ustedes saben, la acumulación y saturación de salidas extraordinarias va a provocar que en diferentes meses del año tengamos un exceso de salidas extraordinarias, sobre todo en el mes de diciembre, coincidiendo con los actos del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Tanto es así que en el mes de diciembre vamos a vivir una especie de cuaresma cofrade, o como muchos la llaman litúrgicamente, un habiendo cofrade, con tanto salidas ordinarias como extraordinarias, además de traslados y magnas. Los vamos a tener todos, desde un palio en la calle hasta un crucificado, pasando por imágenes de la provincia, así como una Virgen del Rocío, que habitualmente procesionará el 22 de diciembre por las calles de la ciudad. Si les parece, vamos a hacer un repaso de las fechas más importantes y de las procesiones y cultos externos que viviremos en el mes de diciembre. Y tenemos que comenzar con la Inmaculada Pura y Limpia, el sábado 6 de diciembre, que será la primera procesión que inaugure este último mes del año, con el que despedimos 2024. Podemos comentar que es una procesión anual, que se realiza todos los años, por tanto, aquí sí se trata de un culto externo ordinario, anual, tradicional, en vísperas del Día de la Inmaculada, y la imagen recorrerá las calles de la ciudad, sobre todo del centro de Sevilla y del Arenal. Al día siguiente, el 7 de diciembre, comenzarán un sinfín de procesiones extraordinarias y magnas, además de los traslados que se celebrarán ese mismo día 7, más de 40 horas de procesiones de forma ininterrumpida, que comenzarán con los traslados de las imágenes del cachorro y la esperanza de Triana. El Cristo de la Expiración saldrá a las 3 y cuarto de la tarde y la esperanza de Triana lo hará a las 4 y cuarto para entrar el cachorro a las 8 menos cuarto y la esperanza de Triana a las 9 y 10, ya que poco después comenzaría la vigilia de la Inmaculada, teniendo en cuenta que estamos en la víspera de su día. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada, ven en pantalla, será la Macarena la que se traslade, tres horas después que lo hizo la esperanza de Triana, pues la Macarena será la que se traslade a la catedral, a través de calles céntricas, a través de su recorrido habitual con el que suele llegar a la catedral cada madrugada, cada viernes santo, y como decíamos, saldrá a las 12 de la noche y a las 9 y 10 lo habría hecho la esperanza de Triana, habría un margen de tres horas para descansar y esta hermandad Macarena entraría a las 6 y 20, 6 y media de la mañana en la SEO Metropolitana. Bien, a esa hora, a las 6 y media, saldría el Gran Poder con un recorrido muy parecido al de la esperanza Macarena, con un recorrido también similar al que hace cada madrugada y prácticamente recorrería las mismas calles para llegar a la catedral a las 8 y media de la mañana. Bien, a esa hora ya estarían todas las imágenes en la SEO Metropolitana y ese mismo 8 de diciembre, a las 4 de la tarde, comenzaría la procesión magna con la Virgen de los Reyes, el Gran Poder, la Virgen de Setefilla, Balme de Dos Hermanas, Consolación de Utrera, el Cachorro que lo ven en pantalla, la Esperanza de Triana y la Macarena. Un cortejo que va a salir a las 4 de la tarde desde la catedral y que seguirá una especie de carrera oficial por la Plaza Virgen de los Reyes, Frey Zeferino González, Plaza del Triunfo, Santo Tomás, Avenida de la Constitución, Puertas Jerez, Avenida de Roma, Paseo de las Delicias y Paseo Colón. A las 10 y media la Macarena se despediría de esa carrera oficial y entraría a las 6 y media de la mañana, es decir, el 7 de diciembre a las 3 de la tarde sale el Cachorro y la Macarena entraría ya al 9 a las 6 y media de la mañana, prácticamente con 40 horas de pasos en la calle. Seguimos al 15 de diciembre, buceamos en el tiempo y nos adelantamos una semana más con la extraordinaria de la Virgen del Pilar de San Pedro. La imagen letífica va a presidir en la catedral la misa de clausura del segundo encuentro nacional de filiales y hermandades vinculadas con la Asociación de Caballeros de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Se trasladará tanto la ida como la vuelta, se producirá en el mismo día y una vez concluya la Eucaristía la imagen volverá acompañada de la Banda de las Cigarreras, posteriormente hablaremos de ella. El 21 de diciembre tendrán lugar los traslados de regreso de la Virgen del Socorro y del Cristo de San Agustín, la Virgen del Socorro a las 9 de la mañana con la Banda de Música de las Cigarreras que también estará presente en los traslados de la Esperanza de Triana, en la propia Magna y con la Virgen del Pilar. Cuatro eventos tendrá esta corporación y el Cristo de San Agustín que saldrá a las 8 y cuarto y que estará acompañado por la Banda Municipal de Sevilla. Estos dos traslados son los de regreso ya que ambas imágenes han participado durante un mes en la exposición organizada por el Congreso de Hermandades. Y ya el 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la lotería, saldrá como es habitual, este sí es un culto ordinario, la Virgen del Rocío del Salvador, popularmente conocida como la lotera. Así que, señoras y señores, este es el curso, este es el calendario, esta es la Cuarema Cofrade que viviremos en el mes de diciembre y además también tendremos los besamanos de la Inmaculada, los besamanos de las Esperanzas y, atención, el besamanos magno que ha organizado el Archidiocesis durante los días del Congreso de Hermandades que durará desde el 4 de diciembre hasta el 8. Durante esos días estarán todas las imágenes expuestas. Buenas tardes.